Bueno gente, como les venía diciendo anteriormente en el video pasado, yo les iba a hablar de lo que pasó en el server de Fusion directamente, ¿no? Y efectivamente pasó lo que todos queríamos que no pasa. No se cumplieron las leyes que tiene este servidor. En este caso, este server contempla la regla de no dimming, como les dije anteriormente, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que directamente nosotros empezamos a darnos cuenta, o sea, obviamente dentro de toda esta cosa, para que ustedes sepan, nos atacó gente que supuestamente era aliada. Y después ellos dijeron, no, ¿sabéis qué? Nos somos aliados. O sea, no somos amigos, no somos nadie, ¿por qué no tendría que no atacarte, no? Igual está en todo su derecho, pero nosotros teníamos planeado que éramos aliados y por ejemplo nosotros. Y el gran problema de todo esto es que sí, efectivamente, no tiene nada que ver. Pero nosotros pensábamos eso, que básicamente eran amigos y que no nos iban a atacar. Adivinen lo que pasó, nos atacaron unos amigos. Entonces, el hecho de, el hecho de, suceda esto, suceda esto. Estos tipos me han comentado los videos, yo creo que ustedes se dan cuenta que los videos que estos tipos comentan, la nice base, no sé qué, o sea, no sé, se sentirán orgullosos directamente por el mewipiao, no sé. Pero bueno, ese no es el tema de hoy día. El tema de hoy día, básicamente, es que este servidor, que llevamos jugando la varias season, varias season, pero hace poco me enteré que uno de los admin más activos que tenía este servidor, se fue por problemas de la administración, básicamente. Y este mismo hecho se repetió varias veces. En este caso tengo varios comentarios de gente comentándome esto en el mismo Discord, y donde ustedes dirán, ¿pero qué pasó aquí, Obito? ¿Qué pasó aquí? Efectivamente, les voy a mostrar lo siguiente. Miren, y aquí ya estamos en el Discord, y les voy a mostrar exactamente lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas circunstancias? Me hablan, acá está la hora, tipo 3 de la tarde, que en este caso en España serían como 6, 7 de la tarde. Dicen, no fobean entre, yo no estaba en clase, yo no estaba en clase, yo estaba ocupado, estaba en otro lado, y está, o sea, aquí directamente uno puede decir, están en la cruz y están en la central, ¿no? Dice la central, yo le pongo la central, olvídense la central realmente. Estaban fodeando la central, pero la central era como meme, era algo para tenerla nomás. Ya tenían un par de torditas. Y aquí me dicen que son 3 tribus los que nos están atacando directamente. Entonces, por ahí yo dije, bueno, qué raro, ¿no? Debe ser algo normal acá en este caso, ¿no? En este caso nos dicen que son 3 tribus, y dije, bueno, les comento, ¿no? Les pongo, no estoy en la casa, graben un video con las 3 tribus atacando, lo subo en YouTube como culto y me lo mandan, necesito el nombre de las 3 tribus que están atacando. Igualmente hagan un Fortnite, junten, etcétera, ¿no? Les digo un poquito más de detalle. Y aquí le comento, y aquí estamos un poquito hablando, ¿qué tal como van? Y aquí uno me dice, el man está jugando un... No, eso no. Y aquí uno me comenta, ¿no? Directamente dice, oíto, pero... ¿Quién está viendo los clips primival o admin por el orden del primival? Y uno me dice primival, que básicamente es el admin de este servidor, ¿ya? No, hasta el momento no ha nombrado el servidor, pero yo creo que ustedes ya saben perfectamente de qué serve hablo, ¿no? Aquí me hablan de eso. Y aquí me... De forma que me vuelve a reiterar y me dicen, el man que está jugando un por 10, no viro mucho el Discord, y dice, necesitamos que les hable al primival por privado. Le digo que no eche steaming y le manda sexto. Y aquí me manda unas pruebas... Le manda unas pruebas al primival. Directamente, pero se las manda por privado, ¿no? Y acá dice, como nos están atacando, varias tribos al mismo tiempo. Y acá sale, por ejemplo, muerto por Power Rangers. Acá está Power Rangers. Acá está... Sigue otra tribo. Lambo, Lambo. Pero estaba mirando los videos que me mandó. O sea, estaba viendo... Estaba analizando el video porque igual, como ya dije, este día yo no estaba. Y yo no me conecté este día. Entonces, claramente, aquí Fava me mandó como algunos clips por lo que estoy viendo. Y claro, nos encontramos... Obviamente que dentro de todo esto que está aquí nos encontramos que, obviamente... Habían tipos que, obviamente, iban a ser PvP, simplemente, ¿no? Pero esto ya se considera teaming. Cuando a mí un servidor me habla de que no se puede hacer teaming, significa que nadie puede interferir en esa fob. Nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera con un techbow disparando desde lejos, nada. Para mí es eso. Para mí directamente es eso, ya es teaming. Una persona que hace esto. Aquí Fava me mostró un video que está por acá, que se los voy a mostrar. Exactamente este video que está acá. Yo lo tengo aquí publicado. Aquí tengo el video. Exactamente aquí. Punto en contra de Fava es que graba como Lord. De verdad que Fava graba como Lord. Para que ustedes puedan ver cómo la tribu que está atacando se llama Lambordakang. Y, obviamente, Fava intenta hacer un zoom en la parte donde ataca el otro chico. Ahí, ustedes van a ver. Y es otra tribu. Hay otra persona y acá hay otro nombre. Tiene otro nombre, básicamente. Para que ustedes vean. Aquí se ve que hay varias tribus. O sea, que hay otra gente metiéndose en esto, ¿no? Y mostramos las pruebas. Todo bien, todo tranqui. Las mostramos. No sé qué pasa. Hablo con el admin. Y el admin me da esta respuesta. En las reglas. De hecho, aquí creo que un poquito más abajo me comentan las reglas. Creo que acá está. Y acá están las reglas, básicamente. Para que ustedes vean. A ver si lo puedo hacer. Aquí está un poquito más cerca. El servidor, básicamente, dice lo siguiente. Dice, no se permite el match fight. No se permite el cheating hacks. El insight no se permite. Tipping no se permite. Y es baneo. Primera, es baneo. El streaming knife. Stream, es knife. También es baneable. Ojo con eso. Esto también es baneable. Primera verbal warning. Segunda die. O sea, a ti te pueden banear por estas tres cosas. Y acá ya hay un incumplimiento. Porque estos tipos sí me hicieron el streaming knife directamente. Y aparte también, obviamente, también me hicieron teaming. O sea, también me hicieron teaming. Entonces debería haber un baneo. Pero claro, ¿qué pasa? Que el admin me dice que se puede atacar con tres tribus el mismo spot. Me lo dice. Aquí claramente me lo dice. Entonces, no sé. Como que el tipo no se decide. Me dice que no se puede. Pero después me dice que sí se puede. Una de las cosas interesantes. Y creo que le saqué el clip. No estoy seguro si le saqué el clip. Y acá está. Dice, no tenemos suficientes pruebas para decir que es teaming. Ya. Perfecto. No hay suficientes pruebas. Ya lo entiendo. Pero me dice. Pero Kruch es famosa por el pvp. Es famosa. Me dice exactamente eso. No, es que es famosa por el pvp. Y yo como, ¿what? O sea, no es. El teaming está. O sea, está prohibido el teaming. Pero sí está. Pero sí está a favor de que te pueden fober tres tribus el mismo spot. No entiendo. O sea, este admin. No sé si se lee sus reglas. O no se lee sus reglas directamente. Pero me está diciendo que sí se puede atacar con tres tribus al mismo tiempo el mismo spot. O sea, yo puedo fober con tres. Pero la regla dice. La regla es como se las acabo de leer. La regla es como se las acabo de leer directamente. Que lo que dice. Que el teaming es baneable. Teaming es baneable. Teaming es ban. Entonces no entiendo esta lógica. Cómo funciona este servidor. O sea, ¿te pueden atacar tres tribus? O no te pueden atacar tres tribus. Como que no hay. No hay ningún paréntesis ahí directo. Y claro, acá dice esto. El tipo me dice que no se puede porque es pvp. No tiene ni un sentido. Y acá tal cual digo. Lo está rompiendo los jugadores. Literal. O sea, lo está rompiendo. Estaban rompiendo todo. Porque eran dos tribus atacándonos al mismo tiempo. Directamente eran dos tribus atacándonos al mismo tiempo. O sea, no tiene ni un sentido esto. O tres. Aquí Fama le sigue comentando cosas. Y el tipo sigue argumentando. Sigue argumentando para que ustedes vean. No sé si lo tarao. O no sé en verdad. Pero no entiendo estos admins. Que ponen sus reglas que el teaming no es legal. Y después dicen que sí es legal. Y acá el Fama le comenta. Pero dos tribus atacando al mismo spot al mismo tiempo. Es raro, ¿no? No es raro. Para mí puede ser. La crush siempre hay mucho pvp. Entonces, claro. Aquí el tipo dice que se puede y que es permitible. Dice que el clip que le mandamos no funciona. Y puede ser que no funcione. Pero hay teaming. Y acá el Fama le pone. Claro. Pero es que el teaming pasó hace dos horas. Pasó el teaming. Y ahora no se puede crear un clip. Y el tipo le dice. Sorry. Lo siento. Es como. Y esta solución. Nefasta. Esta solución nefasta. No tiene ningún sentido esto que dice. Y aquí le pongo. Salgamos en el disco. No me ha echado. O sea. Y acá el Fama le sigue comentando más. Y aquí el Fama le sigue comentando más cosas. Más cosas. O sea. Se considera a mente que hay un teaming aquí. Entonces no tiene ni un sentido que este admin. Que este admin haya dado eso. Pero claro. Como dije aquí. Quizás si yo hubiera estado online. Estos tipos no hacían el teaming. Lamentablemente. Estos tipos estaban en el mismo disco que estaba yo. Y los tipos podían ver los rangos. Y podían ver quién estaba conectado. Y quién no estaba conectado. Entonces claramente igual los tipos fijaron esas cosas. Pero como dije. Supuestamente éramos tribus amigas. Pero bueno. Ahí entran en su detalle cada uno. Y claramente acá. Fama le hace como unas pequeñas. Le hace como pequeñas. Déjame. Voy a abrir los dos links. ¿Qué están acá? Este y este. Los dos links. ¿Qué está? Dice. Tú estás mal. Por qué razón la cruz que siempre es de pvp. Es como what. Yo no sé en qué momento. Pregunta seria. Pregunta totalmente seria. No sé en qué momento. En qué lugar. Este tipo. Este tipo. Yo que yo jugando 8 años. Me acabo de enterar. Me acabo de enterar. Yo jugando 8 años. Ar que la cruz. Es un lugar de pvp. Donde todo el mundo entra. Yo tenía entendido que era el Ragnarok. Pero según él. Dice que la cruz. Es el lugar donde todo el mundo hace pvp. El servidor tenía una persona con estado todos los días. Pero casualmente. Justo cuando lo atacan. Hay literalmente. Hay literalmente 20 personas en el server. Mágicamente 20 personas en el server. Claro. Es un lugar de pvp. Increíble. ¿No? Y aquí sigue diciendo. Que nosotros tenemos la culpa. Y no sé qué cosa. No sé qué cosa. Y no sé qué cosa. Yo entiendo. Y aquí dice él. Mira. Mira este mensajito. Yo entiendo. Estás enojado. Por esta razón. No veo real teaming. No puedes proveerme. Porque realmente no existe nada. Y tampoco existe evidencia. Por cuál hacer esta acción. Pero él tampoco fue a ver el server. Porque nosotros le estábamos hablando. Que esto pasó. Cuando en el minuto 2. Del radio. O sea. Empezó. Esto empezó el radio. Y empezó a llegar toda la gente. A NIPER de todos lados. Entonces. No sé. No sé la verdad aquí. Yo diría que. La culpa de nosotros no es. Es culpa de ellos. Que como administración. No supieron solucionar el problema. Y simplemente dijeron. Pasemos de largo. Total. Vamos a perder una tribu. Y en vez de perder tres trios. Y perdemos una nomás. Y acá Diego. ¿Quién es este mensajito? Aquí Diego me comenta. Yo cuando vi tres trios. Me metí disconnect. Porque ya conozco el primer. Iba a decir que no hay teaming. Etcétera. Porque le sale más rentable. Perder una tribu que perder tres. No es lo mismo. No es la primera vez que lo hace. ¿Entiendes? Como que hay una persona que dice. No es la primera vez que lo hace. Y claro. A mí lo más tiltiante. Es que esos tipos que me decían. Si somos amigos. O sea. Si no somos amigos. Un meme ¿no? Pero claro gente. Como les decía. Aquí hay cosas extrañas. Principalmente. O sea. Hay cosas muy extrañas. Principalmente que. No sé. Yo primera vez. En mi vida. De lo que yo. Cuando ARK. Alguien me dice. Que la crux es el mejor spot. Donde siempre. Todo el mundo va a ser PEP. Me parece un poco extraño. Primera vez que lo escucho. Y justificar. De que en tu servidor. Aparece. Literalmente. Aparece. Que el servidor. No se puede hacer teaming. Y que me está diciendo. Que si se puede hacer teaming. Después. Directamente. No tiene ni un sentido. O sea. ¿Cuál es la justificación? O sea. Permite hacer el teaming. O no lo permites. Decíanse. Póngale las reglas. ¿Se permite o no se permite? Pero aquí. Claramente. No se permite. Yo recomiendo que este servidor. No lo jueguen nunca más. Porque realmente. Si un servidor. No cumple las reglas que tiene. Y que más encima. Más encima. El admin más activo. Que estaba el servidor. Se fue por este mismo problema. Y Diego. Y varios. Personas más. Personajes más. Que jugaron este servidor. Me dicen exactamente lo mismo. Desde que se fue Primeval. Perdón. Desde que se fue. El Unidex. Que era el admin. El servidor hace lo que quiera. Cada persona. Entonces. Jugar un servidor así. Mejor. Como que no vale mucho la pena. ¿No? Un servidor de admin a boost. De hecho. Diría yo. Porque va solamente donde le conviene. La gente que le paga. De hecho. Uno de los que jugaba. En nuestra tribu. Le pagaba una suscripción a un servidor. Pero después de ver esto. No dan ni ganas. No dan ganas. O sea. Nosotros salimos de este servidor. Porque claramente. No queríamos volver a jugar más. Un servidor como este. De este tipo. Porque. ¿Cómo sabemos si un día. Nos van a fobear 20 tribus. Y el tipo va a decir. No. Es que no es timin. Nosotros vamos a fobear con 3 tribus. Al mismo tiempo. Y nos va a decir. No es timin. Y nos van a bañar. No sé. En este caso. Lo mejor. Y porque lo bueno. Es que hay varias ofertas más. De servidores. Les vengo. Obviamente. Que va a ser. Esta fue una introducción. Bastante larga. Para mi nueva serie. Que estoy haciendo. Que es la serie de él por 50. Van a tener el primer capítulo. Hoy día. En este mismo video. Va a haber. Ya el próximo capítulo. Directamente. Que es la serie de él por 50. En este caso. Reclutamos a casi prácticamente. Las mismas personas. Y si jugaron por 50. Porque ya saben. Que quedan 3. Solamente quedan 3 meses. Ya para que salga. Para que salga. En este caso. El ARK 1.5. No sé. Me estoy preparando. Mentalmente para eso. Voy a estar contratando. Y voy a estar mirando. Editores. Que quieran ayudarme. Ayudarme. Obviamente. Que intentan ayudarme. Y si no. Voy a ver. Si les puedo pagar algo. A través de lo que genere YouTube. Estos mismos videos. Porque voy a hacer mucho contenido. Para ARK 1.5. Se vienen TikToks. Y canal de YouTube. Obviamente. Que voy a tener lo más activo posible. Los shorts igual. Entonces necesito tener. Por lo menos un editor para YouTube. Mínimo. Un editor para YouTube. Y para ti. Mínimo. Mínimo 1. 1. A ver. Y alguien de acaso. Obviamente que se ofrece. Perfecto. Voy a dejar. Abajo ya saben que tienen la descripción. Obviamente mi link. Por si busco. O sea. Por si tienen un video o algo. Para reaccionar. Para ya poder ver. Así que gente. Ahora si viene la serie. El por 50. Disfrútenla. Está muy interesante. Está muy buena. Está muy atractiva. De verdad que está muy atractiva. De esta serie. Ya saben que la gente. Que me sigue en el canal de Twitch. Ha visto los episodios. Y los ataques que me he hecho. Etcétera. Está muy divertida. Así que gente. Los invito para que ustedes lo vean. Y lo dejo con el video. Ahora veré las cositas. Guau. Pero todo lo que te da. Te da. Claro. Qué rico papá. Oye todo. Oficial kit boss. Y cuando los demás no jugaron los demás. Ay qué bonito. ¿De qué? ¿Los demás no jugaron? ¿Quién está jugando? El dólar está afectada. Pero está en el cumple de no sé quién. Oficial kit boss. Acá está. ¿Quién se me hiciste? Me voy a poner. ¿Qué no me voy a poner? A ver. Si se repite. O es muy parecido al de alguien. Te lo voy a hacer ponerte otro. Ah pero. ¿Por qué alguien se va a poner el mismo nombre que yo? No pero. Me voy a poner. Francisco. Ahora. Francisco. Juli. No voy a poner Julieto. Julieto. Vamos a la historia de Julieto. Julieto. No voy a llevar. No voy a llevar. No voy a llevar. No voy a llevar. No es la manera de que me llamen las artes, permitir la naturaleza a ser recedida. Humanidad y la naturaleza y la naturaleza, y la evolución itself, pueden ser restaurados. ¿Helena Walker quería eso? No. Yo quería eso. Puede ser la persona que espera, pero todavía soy Helena, también. Recuerdo todo ahora. Las luchas que he enfrentado, las piernas que he sentido, y el amor que he encontrado. I can see the world through my own eyes again. And Survivor, I'm certain of one thing now. You got this, mate. Y ahora sí. Me acabo en la intro completa. Ya te dan kit base. Better base. ¿Qué hay que traer? Uf, a todo lo que tiene el kit base. Sí, pero el segundo kit de... ¿Para un kit? El segundo kit base es con... 11 días de cooldown. 12 segundos. Eh, voy a matar entonces, para que... les poniera ya más rápido. Ahora, ¿hay Barra Suicide? Sí, mira. Sí. No, que sorquito del tri. Voy. Vente al tri y te recluto. Calma, calma. Si hago yo. ¿Y Spama jugó en la vallana o cuando empezó el wipe? ¿O no jugó el final? Sí. Spama me avisó a mí ya que eran dos personas. ¡Para la vallana o cuando empezó el pulpo! People were in the back! ¡Para la tienda! ¡Para la vallana! ¡Para la vallana! ¡Para la vallana! ¡Para la vallana! Venga, 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 venga! ¡Para la vallana! ¡Para la vallana! ¡Wa dure! No, si igual lo estoy viendo, osea tampoco es como que no lo estaba viendo No lo estoy viendo Se que es Trader Igual son bastante caros los puntos Si, porque ya tengo 2200 puntos No, pero se formian solamente haciendo misión o? Pero igual te a cuantos puntos te dan por cada vez que... Eh, 100 en 100 ¿Quieres saber cuanto vale en FIBA? Ya, y puedes vender igual Alfa, trofeo, ya Seguramente puedes vender los trofeos y... Igual, igual Solo No, esa era la basura de... La animación Esa era la animación del... ¿Quién ha sido? Realmente te llevó bien No te preocupes, solo... Estás ahí por un segundo Ahí Buenas noticias Tu arma te mantuvo, principalmente, en una pieza Así que, rápida de update Ok, entonces No Creo que es la primera vez que la voy a hacer No, la... Me voy a matar No voy a matar así No tengo algunas buenas y algunas malas En la parte positiva Esta colonia todavía operación Rockwell no ha tomado completamente sus sistemas de control La malas noticias es Están diligente trabajando en hacer solo eso Tiene que formar algo en específico en el genocidio No, pero es que en Carcha Ahora ha hecho misión No lo pienso Tras una representación virtual de esos sistemas de control podemos desafiar los esfuerzos de Rockwell Si pudiéramos hacer eso para suficiente de los subsistemas podríamos reducirlo suficiente para enfrentar a Rockwell o lo que quiera Ah, pido un cimiento ¿Lo que se farmea en esta cosa? Ah, qué pesado Me debería subir más peso, es lo que pienso ... Es que puedo transmitir que no me acuerdo No sé dónde dejó el transmitter Mi cabelita ya perdiendo estructuras por el mapa Después no me van a romper el transmitter ni de dónde salió ese transmitter Van a romper el transmitter algún día y nosotros nos vamos a quedar como Y ese transmitter era de dónde estaba No, 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 me acuerdo dónde puso el transmitter ¿Dónde apareciste? Yo no aparecí Si no lo sabías tú, menos yo Por eso, bueno, ¿dónde estamos? No sé dónde lo vi Por aquí, a ver La madre ¿Ve que lo puse por aquí? Aquí me ha testado si no se quería estar aquí No funciona ¿Ve que lo puse? No está ¿Dónde está? ¡¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ve que lo puse? ¿No tiene el transmitter No sé dónde está ¿Dónde está? O sea, vamos a ver, déjame buscar kit, kit base Al tono se le escucha todo, se fue ni se mutea ¿Qué onda? Reliado Bien Vuelente Socle거 No sé que lo haya roto a un dino salvaje, pero no sale que está roto, ¿no? Pero si estás enciendo, o sea, ahí no rompe ningún dino salvaje Acá viene en transmite, ¿lo podré usar igual o no? ¿Tiene mi guardia? ¡Acá está, po! ¡Oh, soy muy troll! Soy muy troll, yo te digo Por la cantidad de chars que estoy sogando Por lo menos no devinan por el trip y por lo menos voy a darlo tranquilamente Tranquilamente Se lo estoy diformiendo de yo de chars También voy a hacer misiones, pero también es traidor No se me ha salido es tan solo No se me ha salido por el jardín de los No se me ha salido por el jardín de la ciudad sims en la genesis filebase la interfaz con las funciones de shipboard oiga eso, quitan el sonido es porque no te gusta eso me molesta pero saca el sonido al si te gusta estar escuchando por la cara de una tía hablar ah que carajo ya esta el crystal igual lo farme no? ya las coordenadas de esta basura es en 77 77 77 no se que haces con tu micrófono se te escucha pedo pedisimo jaja nada toco eh me estas rascando la ojo y me toco con la camisa si me has escuchado horrible eso ya 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 Fue el pisos y fue el crianza Y a varias personas Les conté a varios Y varios me dijeron que los tipos O sea, desde que se fue un admin activo Los tipos como que Les da igual todo, como que no venían a nadie Ni cosa Literalmente es demasiado Es demasiado fácil Hacer los bosses de la island Te recomiendo los bosses de la island 100% 100% de los bosses de la island ¿Cuántos torpor tiene esta basura? Vale, pega el esquí Otro esquí Uff, my god Vamos a pegar el esquí Uff Bueno, como va a ser una peor el esquí Nice, nice Hola Kasti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Wizzel, ¿todo bien, amigo? Sí, le metí un dardazo, amigo Sí, le metí un dardazo, pero fue No, serio, no Estamos probando este servidor ¿Qué tal? ¿Está bien? Todo bien, ya tenemos casi toda la línea Y así Lo que vi hoy día Lo que vi hoy día Es servidor nuevo O sea, muy nuevo Nos lleva mucho Creo que lleva dos semanas Juegando O sea, ya dos semanas Tres semanas No va el server este Menos de un mes Estamos probando a ver qué onda Ahora para cambiar de sex No tengo ni idea Listo, ya está ¿Qué mierda está tan en el pedo para ponernos a hacer cosas ahora? Si no sé, todo el mundo igual no sé Somos tres personas en el Steam, tío ¿Pero dónde está la...? Por aquí creo que había una... Acá está la incubadora ¿Pero qué incubadora está acá? No voy a una pregunta Ni idea Igual se muera un poquitito en cronarse Creo que se muera menos ¿Qué cosa? Ah, lo eres Tengo que controlarlo porque... Sí ¿Hay que ver si mutó? ¿A dónde se están saliendo aquí en este lugar? Te han agarrado los huevos acá en el inventario Voy a parar de sacar un poco Tengo seguro Lo que pasa es que esta cosa es que la reveja los huevos La acaban de romper la Bale ¿La rompieron? Ah, qué penteo pesado Sí ¿Y eso? Estoy viendo que vamos ¿No se ha votado alguno? Ahora que lo puedo ver, lo hacía más fácil ¿No? Ahora hay O niechón ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Rompemos todos los alanos? Las dos alanos las rompemos. Intentemos, tipo... Intentemos no romper, pero si no queda de otra rompemos todo. Mata al otro, si crees. Oh, creo que vamos a perder el drop, pero... Oh, está brutal hacer esto, Lordo. ¿Cuántas son? ¿Cinco? ¿Se ha vuelto? Cinco. Ves ahí está. No sé cómo va a ser. ¿Cuántas vidas le sacaron? ¿A mí? ¿Alcarcha o al qué? No, a la... Te rompí casi todo, la verdad. No, 27.000. Bueno. Le pegué. ¿Te parece? No, no le pegué. No sé cómo matar a ese vino, la verdad. Yo lo voy. Sí. Y... high line 1. No sé qué lo pegué, pero lo desaparecí. Hola cantidad de jets que estoy formeando aquí Si me quiero ver si tenemos una Una ovis Es el último que queda, ¿no? Debería ser el último Si, la última Hoy estoy botando al poli, pero soy muy idiota ¿Trajiste el pico 755? No, no tengo Pero va a ir a la base rápido a buscar No, no ¿Mandy, trajiste? Un poco si no, no tengo mante Le use Ben Evidentemente Ben Ahí estoy yendo Es que no puede ser marital que le use Ben Es de Bena, pero La verdad Corrupt, asturión La verdad A ver, levanta Te subiste full time, ¿no? Si ¿Cuál de Dios? ¿Cuál de Dios hay más? No creo que aquí quedan, pero No, ya se rompen todos 32k Ah, bueno Van a dejar a la base al tío rápido Si Y como un millón de shard Me dio también ¿Cuál de Dios? Hoy 10 km ¿Cuál de Dios hay más? Gracias por ver el video.